Muy bien, muy bien, estamos aquí en Watch Dogs 2. ¡Hosti! No sabía que había pedido un selfie. ¡Wow! ¡Qué suculento! En serio, me encantan los selfies. Selfie con el muerto. Selfie con la basura. Selfie con el vagabundo haciendo cosas raras. Selfie con el barrendero. Selfie con la people. Selfie con el hombre pelusa. ¡Ah, no! ¡Es una mujer! What the fuck? Selfie con el perro. Selfie con el perro. ¿Qué pasa si le mato a la voz? What? ¿Se ha muerto el perro? What? No me voy a disparar porque me voy a dar penilla, pero... Selfie con el hacker. Coche amarillo. Y el hombre, el hombre, el hombre. ¡Oh! Hostia, hostia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me muro, me muro, me muro. What the fuck? What the fuck? Sí, sí, es un tío. Sí, tiene hasta el pelillo en el pecho. What? Sí, y se pone... Se ha cambiado el nombre, Kane. Se dedica a la prostitución. Vale, no me queda más remedio que llamar a la poli. Lo siento, tengo que llamar a la poli. Uy. Un criminal, ¿ves? Un criminal, no una criminala. Sí, sí, es criminala. Bueno, una sospechosa. No, dicen un criminal. ¿Ves cómo es un tío? Vale, necesito este selfie. Necesito este selfie, sí o sí. Selfie con un tía, tío. Nada, que llevo aquí media hora y este tío sí que... Así como si nada, pues... Como no viene la poli, voy a tener que hacerlo yo todo. No me queda más remedio, así que... Lo siento, pero estás detenida. Sí, no te muevas, no te vayas. No, quieta. No te muevas de aquí. Muy bien, ahí quieta, ahí quieta. O quieto, lo que sea. Tío, quede, quede quieto. Ahora sí que viene la ambulancia. Ahora sí que viene la ambulancia y no poli va a venir toda la familia. Pero no, antes no, ¿eh? Pues estoy ya harta. Mira, mira, mira. Toma. Toma. Ahí te quedas. ¡Eh! Soy la maldita ama del barrio. Mirad, mirad, mirad. Hostia. La pared. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho ese tío? A ver. Cerebros. Tío, que me han vuelto a hackear. Con tantos espermatozoides, ¿cómo pudo sobrevivir justo el tuyo? Más niños. Tío, que me han vuelto a hacer eso. ¡Qué ha hecho! ¡Gracias!